Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual primero que nada tenemos demasiados cambios, demasiado increíbles Y no nada más eso, sino es que como dice en el título de la miniatura Tengo un pequeño gameplay filtrado de lo que va a ser una parte posiblemente del evento de Ariana Grande O sea del concierto del Rift Tour Que bueno como sabemos se va a estar llevando a cabo este viernes, sábado y domingo de esta misma semana Así que bueno vamos a comenzar con este video que de verdad está demasiado cargadito de mucha información Pero bueno primero que nada antes de que comencemos con este video que técnicamente ya lo hemos hecho No se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que de verdad me es de mucha pero mucha ayuda, bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días En esta ocasión primero que nada te quiero decir que acaba de suceder un cambio demasiado increíble dentro de Fortnite ¿De qué estará tratando este cambio? Me estarán preguntando todos ustedes Pues bueno déjenme decirles que ahorita mismo cuando yo me encuentro grabando este video La puerta de la nave nodriza se acaba de abrir dentro de Fortnite Ustedes ahorita podrán estar apreciando este increíble detalle De verdad es una locura Esto la verdad es que no se, está demasiado increíble todo lo que va a suceder en estos próximos días Ahorita por pantalla podrán ver un pequeño gameplay de como se estaría mirando Y quiero saber aquí abajo en los comentarios que les parece esto mismo Así que bueno pues este sería uno de los principales cambios que están sucediendo También otra cosa que les quiero recordar y es que en esta semana vamos a tener demasiado contenido Primero que nada el día martes estará llegando la actualización 17.30 dentro de Fortnite En un rato más les voy a estar compartiendo por el canal lo que vendrían siendo las novedades Porque ahorita mismamente también cuando me encuentro grabando este video Acaba de llegar un nuevo teaser el cual nos diría lo siguiente Aquí Mari de platillos volantes para darte toda la información sobre la invasión Un platillo de bolsillo La última sorpresa de los aliens obliga a la OI o a dar todo al suelo Ya serán paredes, coches, rocas e incluso arbustos Y bueno nos dejan ver esta posible imagen en donde podemos ver como se están llevando un pequeño vehículo Pero bueno primero que nada les quiero recordar que este posiblemente sea el item Que ya les había comentado en videos anteriores Que sería mismamente la arma agarratron Ya tienen un video por el canal de como funciona y demás Bueno posiblemente mañana esté llegando También en el día de mañana estaría llegando Bloodsport a la tienda de objetos Que como saben este sería uno de los personajes del escuadrón suicida El día miércoles Ariana Grande estará llegando en la tienda de objetos Recuerden código Jacobo GT Si es que se la llegan a comprar de verdad me va a ser de mucha ayuda El día miércoles y el día jueves estarán llegando los desafíos y los artefactos de esta semana número 9 Y el viernes, sábado y domingo estará llegando el concierto de Ariana Grande Estas son una de las principales noticias de este personaje Y bueno aquí en pantalla les quiero dejar la imagen en HD de Ariana Grande Que bueno la verdad es que ya así en HD se ve mucho mejor Pero bueno ahora si pasemos a lo importante y a lo que todo el mundo viene Que sería la noticia del gameplay filtrado Y es que ahorita mismo de verdad esto les digo tengan mucho cuidado Y si no se quieren spoilear nada de esto Pues bueno les recomiendo que ya si quieren pueden irse del video No se preocupen todo estaría bien De todas maneras al rato los voy a estar esperando Aquí por mi canal de Twitch Bueno para esperar esta nueva actualización Y también al ratito nos vemos con el video de las novedades Que van a estar llegando de esta actualización Pero bueno ahorita por pantalla van a estar apreciando ahorita mismo Ahora si lo que vendría siendo el pequeño gameplay De lo bueno de lo que vamos a tener en una parte del concierto Les digo esto posiblemente esté sucediendo en una parte del concierto Esto es totalmente filtrado Así que puede que llegue o puede que no esté llegando Mañana de todas maneras sabremos toda la información acerca de este evento Pero bueno la verdad es que a nivel de detalle Si coincide con los colores del Rift Tour Con Ariana Grande Y pues bueno la verdad es que yo creo que a mitad de concierto Estaría muy gracioso que pudiésemos hacer este tipo de cosas Aquí podemos ver un personaje bueno de los de Fortnite Aquí como saltando y volando y demás La verdad es que está increíble lo que va a estar sucediendo Quiero saber aquí abajo en los comentarios Que te parece esto que va a estar pasando posiblemente en el concierto a mitad O tal vez a inicio o a final De todas maneras cualquier otra información Se las voy a estar compartiendo aquí por el canal Así que bueno pues esto sería todo por el video de esta ocasión Como te digo al rato los espero aquí por el canal Bueno para poder hablar de los cambios que van a estar llegando en esta actualización Y bueno también al ratito voy a estar esperando esta nueva actualización En mi canal de Twitch Bueno para que se pasen Y bueno simplemente esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós chicos